¿Los inversores extranjeros continúan teniendo el punto de mira en España? La impresión que tenemos nosotros es que definitivamente sí, y estamos viendo muchísimas operaciones que se están cerrando con inversores internacionales. Yo creo que tanto fondos internacionales como sponsors globales siguen prestando muchísima atención y estamos viendo que en los procesos que hay vienen tanto fondos locales como fondos internacionales. Yo creo que sí que hay un apetito y España, lo hemos oído en las sesiones, está en el punto de mira de los inversores internacionales sin ninguna duda. ¿Cuál es el perfil de inversor que está mirando más a nuestro país? Bueno, yo creo que precisamente una de las cuestiones sobre las que hemos hablado en los paneles y vemos que es una característica del mercado español, es que a diferencia de lo que ha sucedido en el norte de Europa, es un proceso muy reciente en el que estamos viendo que hay inversores de perfiles muy diferentes. Aquí en este congreso estamos viendo a muchos fondos de private equity tradicionales, pero estamos viendo que los LPs en los sponsors, en los fondos, están haciendo operaciones directamente, estamos viendo muchas operaciones tradicionales de private equity en las que los inversores finalmente están siendo fondos soberanos, estamos viendo planes de pensiones, de jurisdicciones como Canadá, haciendo operaciones que tradicionalmente habrían sido para un inversor financiero más del perfil de un fondo de private equity. Yo creo que precisamente la característica del mercado en estos momentos es la variedad de los inversores, con perfiles de riesgo muy diferentes, con objetivos de duración de las inversiones muy distintos, y en algunos casos estamos viendo además que estas operaciones se realizan conjuntamente, es decir, un LP con un perfil muy particular invierte conjuntamente con el sponsor, o invierte conjuntamente con el sponsor. Yo creo que es un mercado muy cambiante y donde todo está sucediendo este proceso de nuevos players viniendo a España. En cuanto a los sectores, ¿considera que hay algunos que sean especialmente atractivos para el inversor? Sectores, quieres decir, bueno, yo creo que es muy variado. Estamos viendo al principio, pues es verdad que ha habido oportunidades para algunos fondos soberanos que han invertido en real estate, en hoteles, vemos que todo lo que tiene que ver con el turismo pues tiene un particular atractivo, quizá en un momento político en el que todavía hay unas elecciones y unas condiciones económicas muy concretas, pues probablemente aquellas empresas que dependen más del sector público pues son igual activos no tan interesantes a priori, pero puede haber oportunidades igualmente, y bueno, pues aunque el consumo va creciendo, quizá el retail todavía no acaba de despegar del todo y yo creo que en industria en general pues estamos viendo operaciones y procesos que se inician, ¿no? Yo creo que todavía hay mucho activo participado por sus fundadores, por empresas familiares y yo creo que en general hay muy buenas oportunidades, ¿no? Estupendo, muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Gracias.